se ha hablado de Harmony OS desde 2019 cuando comenzó lo del veto de estados unidos y huawei esto fue precisamente un baldado de agua fría para muchos usuarios tener la ausencia de los servicios de google en sus dispositivos ha hecho que hasta el día de hoy huawei no tenga la mejor posición en el mercado móvil sin embargo en todo 2020 estuvo apostando con este nuevo sistema operativo el cual tuvo una gran publicidad en 2019 razón principal para que sus usuarios dieran todo su apoyo al máximo para esta marca aún es y en la actualidad se generan bastantes expectativas sobre este nuevo sistema operativo a pesar de aquellas noticias aquellas afirmaciones sobre la falsedad de este sistema el supuesto android 10 disfrazado de un nuevo sistema operativo hay que resaltar que siempre lo hemos recordado en este canal y en algunos otros medios que huawei está trabajando con códigos de terceros para obtener mayor compatibilidad con los dispositivos móviles esta meta previamente lanzada es una meta cerrada para estos modelos que podemos apreciar estos modelos teniendo EMUI 11 posteriormente podrán actualizar a Harmony OS este listado fue ampliado por la misma Huawei de manera oficial para poder llegar una forma más pública a más dispositivos móviles en este canal hemos implementado el listado de dispositivos compatibles con Harmony OS lo cual nos da mucho que pensar te voy a plantear la siguiente situación la cual huawei puede aprovechar al máximo para poder impactar en el mercado tecnológico y esto es porque muchas empresas en este 2021 así de sencillo no podrán producir sus dispositivos móviles gama alta debido a la ausencia de microprocesadores de la misma Qualcomm esta empresa ha reportado bajas en la producción debido a la ausencia de componentes todo este golpe de la tragedia recientemente ocurrida a nivel mundial ha hecho que esta empresa tenga una baja en la producción en la mano de obra personal capacitado para producir o ayudar a producir estos microchips por cuestiones de salud no ha podido trabajar rendir muchos pedidos de Qualcomm han sido aplazados para 36 semanas aproximadamente lo cual nos da a entender que este año habrá una ausencia de dispositivos gama alta en muchas marcas si quizás de pronto pueden hacer la presentación de alguno de ellos pero tener más unidades de estos dispositivos va a ser un tanto complicado y es aquí donde entra huawei con su nuevo sistema operativo para impactar el mercado tecnológico por medio del desarrollo e implementación de software este nuevo ecosistema que se ha estado planteando fuertemente desde el año pasado ahora huawei tiene una ruta que se va a implementar en varios dispositivos en lo que culmine este año la fecha para que harmony o se esté listo con una nueva capa de personalización totalmente diferente y todo totalmente distinto algo revolucionario que comenzaremos a ver en muchos canales en muchos medios de aquellos usuarios que posean estos dispositivos que pueden apreciar que les llegue automáticamente esta actualización la cual pues dará a entender que se comenzará desde cero aquellos dispositivos o usuarios que han estado utilizando sus celulares sin los servicios de google actualmente pueden comprender al máximo la implementación de un nuevo sistema operativo debido a que ya no dependerás de las aplicaciones de google sino que tendrás que utilizar alternativas las cuales son muchas son muchas alternativas muchas plataformas de aplicaciones y servicios que puedes implementar en tu dispositivo móvil de huawei espero que este análisis este pequeño análisis te haya servido y en resumen te puedo decir que huawei este año va a impactar bastante en el mercado tecnológico de esta manera aprovechando la ausencia de dispositivos topes de gama en las demás marcas podrá impactar con este nuevo sistema operativo el cual dentro de muy poco será una necesidad quizás de pronto no sea ahora pero más adelante a largo plazo esté compitiendo con el sistema operativo más popular en los dispositivos móviles Dios les bendiga déjenme sus inquietudes en la caja de comentarios qué opinan al respecto de esto que está pasando cuídense para que puedan cuidar a los demás 10 metros 10 10 10 6 10 blir 10 20 ¿ surv No Gracias.